Yeah, hey yo baby, es que me encanta tu manera Tu sabes que, si te tú no eres gran o malo una vez mas Esta noche tu, te vas conmigo, esta noche tu, te vas conmigo Tu, te vas conmigo, tu, conmigo, miro Tu, me vas conmigo, esta noche tu y yo, nos que entregamos al amor Mi nena, tengo que llenarte de pasión, es que tu cuerpo me está pidiendo acción Yo le doy mami, toma un poco de satisfacción Traje la botella de alesera, entonarte y que ve la cosa más Tengo crema pa'l masaje y vela pa' que te dejas el Kama Sutra Y te puse la música, te vas conmigo, pa' ser mal llano Te vas conmigo, me toca apretarte Te vas conmigo, pa' ser mal llano Te vas conmigo, me toca apretarte Esta noche tu, te vas conmigo, esta noche tu, te vas conmigo, hoy Tú, te vas conmigo, yo, conmigo, yo, conmigo Princesa, tú eres preciosa, tú te vendeces cosas hermosas Todo lo que pira, todos los días, regala y tenlos Tú eres otra cosa, cuerpo, qué poderosa Te entrego toda mi vida porque tú eres una diosa Julia, me encanta recibir esa llamada Yo siempre la espero como a las 3 de la madrugada Tu mirada me hechiza y tu cintura me provoca Chula, princesa maravillosa Tú, te vas conmigo, hoy, esta noche Tú, te vas conmigo, hoy Tú, te vas conmigo, tú, conmigo, miro Tú, te vas conmigo, yo, conmigo, miro Te vas conmigo, pa' ser mal llano Te vas conmigo, me toca apretarte Te vas conmigo, pa' ser mal llano Te vas conmigo, me toca apretarte Tú, te vas conmigo, conmigo, conmigo Chula, baby Esto es pa' que tú sepas que Nosotros no paramos de hacer buena música, mami Tú, te vas conmigo, pa' ser mal llano Te vas conmigo, me toca apretarte Te vas conmigo, pa' ser mal llano Te vas conmigo, me toca apretarte Te vas conmigo, me toca apretarte